A Nicolai le dieron LCD hoy, ese tigre está aéreo. ¿Vas a quemar culo? Wey, wey, creo que se agarran por ahí. Oye, puedo ver si es más como de ahí. Por acá, por acá, por acá. . Comedy conmigo. . . . . . ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!